¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En la tienda de mamá ¿Qué quieres tú tomar? Me gustan los helados Los helados me gustan Pues claro, hijito, toma El rico, rico helado ¡Ja, ja, ja! Gracias, mamita, gracias Mi fresita eres tú En la tienda de papá ¿Qué quieres tú tomar? Me gusta tomar zumo De manzana es mejor Pues claro, hijito, toma El rico y sano zumo Muchas gracias, papá Mi manzana eres tú En casa de la abuela ¿Qué quieres tú tomar? Me gusta el helado De pistacho el que más Claro, cariño, toma El sabroso helado Gracias, abuela, gracias Mi arazana eres tú En casa del abuelo ¿Qué quieres tú beber? Me gusta tomar zumo Me gusta tomar zumo De naranja es muy sano Claro, cariño, toma El rico y sano zumo Gracias, abuelo, gracias Mi mora eres tú En la tienda de chilla ¿Tú qué vas a tomar? ¿Tú qué vas a tomar? Quiero un polo de rango Está rico, muy rico Claro, cariño, toma Claro, cariño, toma El rico polo helado Gracias, chilla, gracias Eres un gran amigo Maybe you chick Alguien Los dos dos disintegrac solamente A la tienda de chilla En cuenta de chilla Pequismos Como te сказas ydad Crequismos De cl army Todo foci Nos lift Cuatro ¿Qué lejos Você está Oh, coba papa periksa Ayo periksa papa Halo, selamat pagi dokter Apa kabar saya? Tidak baik Dia sedang demam Mari kita periksa Sejak kapan kau sakit? Sejak kemarin datang Mari duduk sini Kita ukur su badanmu Baiklah aku tahu Anak baik 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 Oh, panas sekali Su badanmu Oh, dokter Aku harus bagaimana? Minumlah obat ini Kau akan sembuh empat hari lagi Istirahatlah Baiklah aku tahu Banyaklah Minum air Agar tubuhmu kuat Janganlah main hujan Janganlah main hujan Nanti kau bisa sakit Baiklah aku tahu Aku akan minum obat Aku akan banyak minum Dan tidak lagi main hujan Kalian Boleh pulang Terima kasih dokter Baiklah saya Bye-bye Bye-bye Bagaimana dengan kapan Bagaimana dengan kapan Bagaimana dengan kapan Jack y Jill Subieron la colina A buscar Un balde de agua, Jack se cachó, la coronilla se rompió, mientras Jill también rodaba, Jill también rodaba, Jill también rodaba. Jack subió a casa, trató tan rápido como pudo, a la cama fue para componerse con vinagre y papel de estranza, vinagre y papel de estranza, vinagre y papel de estranza. Jack y Jill subieron la colina a buscar un balde de agua, Jack se cachó, la coronilla se rompió, mientras Jill también rodaba, Jill también rodaba, Jill también rodaba. Jack subió a casa, trató tan rápido como pudo, a la cama fue para componerse con vinagre y papel de estranza, vinagre y papel de estranza. Jack y Jill subieron la colina a buscar un balde de agua, Jack se cachó, la coronilla se rompió, mientras Jill también rodaba, Jill también rodaba, Jill también rodaba. ¡Gracias! 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 Si quieres una sorpresa ven aquí Si quieres una sorpresa ven aquí Si quieres una sorpresa si quieres divertirte un poco Si quieres una sorpresa ven aquí Es un globo inflable gigante Es un globo inflable gigante Encuentra lucido sorpresa Es contito es divertido mucho Encuentra lucido sorpresa escondidos ven aquí Encontra un huevo sorpresa rojo rojo Encontra un huevo sorpresa verde verde Encontra un huevo sorpresa azul y deslizo con luz Realmente es muy divertido estar aquí Encontra un huevo sorpresa verde Encontra un huevo sorpresa rosa Encontra un huevo sorpresa pur pura y lo deslizando Realmente es muy divertido estar aquí ¿Quiénes están aquí para abrir el huevo? ¿Quiénes están aquí para abrir el huevo? Todos estamos ahí para abrir el huevo? Todos estamos ahí para abrir el huevo Todos vamos a jugar con estos juguetes Todos vamos a jugar con estos juguetes Todos vamos a jugar con estos juguetes Es muy divertido jugar con el agua Es muy divertido deslizarte deslizarte en el agua Es extremamente divertido deslizarte en el agua Adiós 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 Adiós